con un derecho de réplica, no voy a ser yo como la ridícula señora esta de Xochitl, de irme a casi encadenarme ahí a Palacio para pedir lo que ella dice, derecho de réplica, ya hablé de esto la semana pasada, no voy a ir a las oficinas del financiero, ni tampoco a la oficina del miserable de Raimundo Riva Palacio, pero sí quisiera yo ocupar este espacio para poder hablar sobre algo que me parece muy grave, de una columna que hoy saca Riva Palacio que se llama La Operación Secreta de Claudia, en donde dice que hay una estrategia en dos campos, el digital y el convencional, que se está operando desde ya y en donde involucra al medio que dirijo, del cual pues no solamente dirijo, sino soy, por decirlo así, el accionista mayoritario, que es Revolución 3.0, dice Raimundo Riva Palacio que parte de la campaña de Claudia Sheinbaum para derrotar a las otras corcholatas es justamente nuestro medio de comunicación, y aquí hay algunas imprecisiones. Lo primero que debo de decir y debo aclarar es que a la persona que él pone como director del medio, que es César Hernández Paredes, no es director de Revolución 3.0 y no hay en estos momentos y desde hace varios años ninguna relación de ningún sentido, ni de amistad, ni política, ni de trabajo, de nada, no hay ninguna relación con César Hernández, por lo cual es una primer mentira de parte de este miserable que dice que César Hernández es el director de Revolución 3.0. El director de Revolución 3.0 se llama Jonathan Pérez Iturbide y soy yo. Esa es una primera mentira. La otra es que pone a nuestro medio Revolución 3.0 como parte de un eslabón de la estructura que trabaja para la candidatura de Claudia Sheinbaum. Yo le quiero decir, señor Riva Palacio, que en todo este tiempo, desde el 2018 hasta esta fecha, 2023, no pautamos en Revolución 3.0 ni con gobierno federal ni con el gobierno de la Ciudad de México. Ha sido una política interna que yo he decidido de que no se utilice por la fuerza de la marca de Revolución 3.0 el nombre e incluso el apellido de Carlos Payán, que ya falleció, y de Pigmenio Ibarra, se ocuparan para golpear al presidente o golpear a la jefa de gobierno. Por eso nosotros, desde 2018 a la fecha, decidimos en todo el sexenio, pese a que evidentemente los medios libres e independientes necesitan financiamiento y necesitan recursos para pagar nóminas y para hacer periodismo libre e independiente, no hemos pautado y no tenemos relación ni política ni relación de pauta con el gobierno federal ni con el gobierno aún de la doctora Claudia Sheinbaum. Por lo cual, lo que él está diciendo es una total y aberrante mentira. Otra de las cosas que él dice es que nosotros formamos parte de una cosa llamada Neurona Consulting, que es una consultora política que trabaja ahí gente española, el propio Monedero, Juan Carlos Monedero, que es militante de Podemos y hace ahí una serie de acusaciones de que pertenecemos a eso. Nosotros no somos consultora política. Lo que nosotros hemos hecho en Revolución 3.0 ha sido una documentación, la más importante que se hizo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, de las masacres, de las masacres ordenadas desde el Estado, desde la presidencia, desde gobernación para matar personas, para desaparecer personas, para aniquilar personas, para violar sexualmente a personas. Hicimos una documentación durante ese periodo de tiempo, avala nuestro trabajo periodístico en Revolución 3.0, un periodismo humano como ningún medio en el sexenio de Peña Nieto lo documentó y como ningún medio en ese sexenio incluso se realizó un libro para hablar de una de las masacres más fuertes de ese sexenio que fue Nochixlán. Por lo tanto, nosotros no somos consultora, señor Raimundo Riva Palacio, no somos nosotros consultora de neurona, ni tenemos nada que ver con neurona, ni con los que hoy dirigen esa consultora, si es que sigue existiendo y si es que sigue operando. En lo único que sí dice bien el señor Riva Palacio es en la relación de mucho cariño con ciertas personas, evidentemente con nuestro fundador, que hoy por cierto ya falleció, Carlos Payán, con Epigmenio Ibarra, sin duda alguna, y con personas que escribe aquí, Raimundo, que dice de Pedro Miguel, pues sí, claramente, claramente que queremos a Pedro Miguel, lo apreciamos como un estandarte de libertad, de intelectualidad, que es importantísimo para el momento histórico que estamos viviendo y para que llegara ese momento histórico a nuestro país, pero de lo demás... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!